¿Por qué es tan difícil interpretar el himno nacional mexicano? Ya es rutinario que cada dos o tres meses algún personaje se vuelve tendencia por su participación cantando el himno nacional en algún evento masivo, y esta vez le tocó a Regina Orozco y a Eugenia León. Pero te has preguntado, ¿por qué casi nadie canta bien el himno nacional? Yo soy el Diario de la Música, maestra en Educación Musical y te explico. Esta obra se compuso en 1854 por Jaime Nuno, y de acuerdo con el sitio El Cantar de la Jolote, los temas musicales escritos en México en ese periodo tenían una inspiración europea y una técnica que imitaba a las expresiones musicales desarrolladas en Italia, Francia y Alemania, quienes en ese mismo periodo histórico atravesaban por el estilo musical del romanticismo, que se caracteriza por el aspecto técnico y virtuoso de las obras y su interpretación, además de un desarrollo armónico más complejo al de los periodos anteriores. Y claro, estos aspectos influyeron en el himno nacional, aunque originalmente escrito en la tonalidad de mi bemol, hablaremos de la versión oficial que está en la tonalidad de do mayor. De entrada, la extensión musical para el canto es de una décima, es decir, se tienen que cantar notas desde un do cinco hasta un mi seis. Es equivalente a la tesitura de una mezzo-soprano en mujeres y de un tenor en hombres, lo que generalmente es un gran desafío si no tienes la preparación musical adecuada, y que sería peor en la tonalidad original, ya que la extensión sería más aguda e iría de mi bemol cinco a sol seis. Aquí podemos apreciar en primer lugar que hubo un cambio de tonalidad, ya que fue interpretado en fa mayor, probablemente para adaptarse a las tesituras de las cantantes. Sobre la métrica, esta no es complicada, ya que está en dos medios, y no se experimentan cambios a lo largo de la obra. Sin embargo, el ritmo de marcha está plagado del característico puntillo, que puede generar conflictos, ya que una mala ejecución puede hacer que el intérprete poco experimentado se salga del tiempo. En este caso pudimos ver que quizás el ritmo cantado fue un poco laxo y perdió un poco de carácter, pero no fue una falta grave. Ahora sí, vámonos con la parte difícil. Aunque a nivel armónico el himno nacional mexicano quizás no sea el más sofisticado, sí que tiene muchas cosas interesantes, ya que a pesar de estar en do mayor, apenas pasan los primeros cuatro compases, encontraremos en el coro una secuencia cromática, que no fue respetada por parte de la cantante que más escuchaba, quien cantó varias notas repetidas en este fragmento. Posteriormente, en la estrofa vamos a encontrar una modulación de do mayor a mi bemol mayor, lo que requiere un buen trabajo auditivo por parte de quien canta, para que la entonación de la melodía sea precisa y encaje con el resto de la armonía. Pero aquí nuevamente encontramos que la cantante que más escuchaba, le costó mucho trabajo respetar esa línea melódica al principio de la estrofa y curiosamente esta parte más difícil fue la parte modulada, la que estuvo mejor cantada. Aún así se presentaron varias fallas a nivel melódico, coronando esta sección con una nota octavada sobre la que originalmente está escrita. Y esto fue un muy breve análisis musical para entender.